No sé si otro productor la habría entendido, y dudo que la entendiesen. Y por eso queríamos a Todd, porque cuando entró dijo, oh, ya lo entiendo, no hizo ninguna pregunta. Todos los demás productores decían, ¿qué es eso? ¿qué es eso otro? Pero Todd lo escuchó y dijo, sí, lo entiendo, lo entiendo. Bien, puedo hacerlo. Cambió el piano, los coros, yo misma, Mitloff y Rory Dodd, y se convirtió en una increíble producción de múltiples capas y múltiples niveles. Acostumbrábamos a hacer los contrapuntos. Puro musical de Broadway. Era interminable, era una locura. Y Todd nos dijo, ¿por qué lo hacéis así? No recuerdo cómo fue, pero Todd dijo, cántalo cuatro veces y ya está. Todd, aparte de ser el único genio que he conocido, también es increíblemente irónico. Y nunca dijo una frase amable sobre nuestro trabajo. Recuerdo que yo me estaba quejando con él. Tenía que ser algo como Romeo y Julieta. West Side Story. Y él solo decía, bien, y lo convirtió en un disco de rock and roll. I was nothing but a lonely girl, looking for something new. And you were nothing but a lonely girl, but you were something, something like a dream come true. I was a boss of the tackle, and a head of the block. When I played my guitar, I made your canyon truck. But every Saturday night, I felt the fever grow. You know what it's like. All wrapped up, but no place to go. You know what it's like. Todd financió el disco. Grabábamos para Beersville Records, que era la compañía en la que trabajaba Todd y filial de la Warner Bros. Todd solo dijo, bien, grabaré el disco. Sé que puedo hacerlo sin gastar demasiado. Lo grabaremos en mi estudio. Así que lo pagó él. Fue bien hasta que terminamos de grabarlo, y ya lo teníamos. Y se lo entregamos a la Warner Bros., que era la compañía que controlaba Beersville, y para nuestra sorpresa, lo rechazó. El disco ya estaba listo. Y durante casi un año lo fui llevando de compañía en compañía discográfica. Y de vez en cuando me daban alguna esperanza. Alguien le gustaba la guitarra, a otro le gustaba otra cosa. Pero cuando el juicio convencional de esas corporaciones se unía, encontraban muchas razones para decirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!